El análisis de la querella contra el magistrado Harry Díaz, que estaba fijado para ese jueves, se aplazó para la próxima semana. Al no contar con los cuadernillos, los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional descartaron crear una subcomisión para evaluar la querella penal. Me parece a mí que es la mejor manera en que nosotros podamos abrir y darle de una manera muy amplia la oportunidad de que cada miembro de esta comisión emita su concepto acerca de si se puede admitir o no esta querella. De admitir la querella, la comisión dará a conocer los nombres de los diputados jueces de garantías y fiscal de la causa encargados de procesar a Harry Díaz, quien funge como fiscal en el caso que se le siga al expresidente Ricardo Martinelli por las supuestas escuchas telefónicas. Todos los magistrados, todo, inclusive al presidente de la República y la vicepresidenta de la República también tiene una denuncia, todo, mire, cuando yo abandone este cargo, va a quedar en cero la comisión. Ese va a ser mi compromiso. El hecho de que la próxima reunión se incluya a este tema para ser visto no significa necesariamente que de inmediato se esté tomando lesión. Habrá que ver primero si hay mérito o causa para atender la querella. La querella penal fue interpuesta en el 2016 por la ex viceministra de la Presidencia, María Fábrega, y su hermano, el magistrado Luis Ramón Fábrega, luego que Harry Díaz asegurara que Martinelli lo llamó para pedirle el voto a favor de Fábrega como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Félix Antonio Chávez, Econews.